con el cemento, con lo pequeñaja que soy, para que luego digan que las pequeñas no podemos, vaya que si podemos, podemos, hechos. Hola, soy Vini del canal de ViniPlants. Hoy os voy a hacer un tutorial de cómo hacer una maceta hidropónica o un florero. También puede usarse como maceta normal, como a mí, que yo tengo muchas plantas sin orificio de drenaje. Yo sé que muchas me decís que sin orificio de drenaje me ponéis una cara de ¡oh! A mí se me dan bien, pero si no os gusta sin orificio de drenaje, esto como florero o maceta hidropónica. Es una manera de reciclar nuestros vidrios, es una manera de reciclar nuestros potes de cristal, de las conservas, del tomate frito o de en cada país o lo que os pongan. Mirad, simplemente es un pote que os guste, como este que a mí me encanta, y le vamos a añadir, oír, escuchar. Esto, que mi hijo el otro día me dijo, mamá le has puesto una cuerda pintada, bueno, una cuerda pintada, pero está endurecida. ¿Con qué lo he endurecido? A ver, adivinar. Exacto, con cemento. Es una cosa muy fácil, a lo que vamos es a hacer estas macetas, reciclando un pote de cristal y teniendo plantitas en agua. A mí me encanta tenerlas en agua, muchazo. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, para que YouTube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Primer paso, ponerse máscara. Mirar, cemento. Solo cemento, será solo cemento con agua, nada de mortero, cemento, cemento solo, con agua. Una camiseta, y la he cortado, y he hecho, veis, este ancho, no muy ancha. Mirar, tiene que quedar algo líquido. Cortaremos esta parte gruesa de la camiseta. Y ahora. Mirar, lo vamos a embadurnar bien. Que todo quiere bien empapado. Mirar, veis, esto no queda bien empapado. Ahí lo volvemos a meter. Tenemos que ver que queda bien untadito todo. Ahí. Y ahora. Vamos a darle vueltas. Bastantes. Y vamos a empezar por aquí. A medida que lo vayamos enrollando, le vamos dando vueltas. Apretar. Porque si no, os quedará suelto. Y tiene que quedar apretadito. Y la puntita la metéis por debajo. Ahí. Y bueno, vamos dando vueltas. Así. ¿Qué hacemos con esta puntita? Pues la vamos a meter por dentro. Así. Y ahora esperaremos que seque. Y lo limpiamos un poquito. Para que sea más fácil luego limpiarlo. Y ya está. Este es el otro que hice. Y se debe desenganchar un poquito. Entonces. Le voy a poner un poquitín de cemento para que se vuelva a pegar. Ahí. No os lo he dicho. Siempre hay que mojar. Siempre hay que mojar cuando ponemos cemento de nuevo. Porque si no, no se engancha. Así. Simplemente lo hago para reforzar. Pero por dentro. Para que no pierda la forma de cuerda. Porque en este caso la cuerda sobresalía del cristal. O del vidrio. Y ya está. Ahí está. Y pasadas las 48 horas. Vamos a sacar el cemento del cristal. Si hubiésemos puesto aceite más abajo. No estaría tan enganchado. Pero nos arriesgábamos. A que la parte donde está el cemento. No se hubiese quedado bien enganchado. Y en el cristal es fácil de sacar. Es solo un poco de paciencia. Mira. ¿Veis que sale solo? Mira. Bueno, solo. Je. Fácilmente. Haremos lo mismo con el otro. Y si cuesta un poquito. Podemos coger un cuchillito. Y raspar un poco de helado. O con un estropajo de esos de cocina. No los que son de metal. Sino los que son para fregar platos. Con eso también sale. Y no rayaremos el cristal. Y una vez hayamos sacado todo el cemento. Y lo hayamos limpiado. Esperaremos que seque bien la parte del cemento. Y podremos pintar. Ay. Y lo voy a pintar. Puede ser de color cuerda. Del color. Veréis que pinto mal. Pero lo hago para que penetre bien la pintura entre los cementos. Luego lo limpiaremos y ya está. Lo importante es que la pintura penetre bien entre los huequitos. ¿Veis? En el cristal se ve pintado. Pero ahora que está húmedo lo podréis sacar con un trapo. Lo mismo con el otro. Y una vez terminado, vamos a limpiar. Cuando la pintura está húmeda, es fácil sacarlo con un trapo húmedo. Mirad mi mano cómo está. Bueno. Voy a esperar que seque. Para que quede más brillante y dure más, le voy a poner barniz. Voy a darle. Y cartón aquí. Un momentito. Ahí. Lo pongo para no pintar el resto de cosas. Y le voy a poner un barniz transparente. Pues parecía. Mirad. Ya no queda. No queda. No queda. No queda. Ahora vengo. Ya traje otro. Lo podéis hacer mate, brillo. No protejo porque ahora lo voy a sacar con un trapo. A esperar que seque. Bueno, mirad. Lo tengo aquí. Con unas rosas que me regalaron. Y otras de mi jardín. Bueno, es. Esta. Es de mi jardín. Es que he movido la mesa para aquí. Normalmente la tengo más para allá y me voy dando con estas silancias. Pues bueno, espero os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, me lo decís. Si lo hacéis, por favor, os pido que me lo digáis. Si os sirven este tipo de vídeos. Porque las macetas, por lo menos aquí, son caritas. Sobre todo si son grandes o si son originales. Y bueno, que casi todo lo que tengo yo en el jardín está hecho por mí. Así que podemos tener un jardín o una casa bonita o una terraza bonita con nuestras manicas y sin gastar mucho dinerito. Y a la vista está que yo os estoy enseñando todo lo que hago. ¿Y por qué? Porque no os he enseñado mi jardín cuando vine aquí. No había nada de lo que hay ahora. Bueno, algunas. La piscina estaba, por suerte. Pero no había ni estanque. Y todo lo hemos hecho nosotros. O barra yo. Porque la primera jardinera en piedra la hizo mi marido. Conmigo. La hicimos los dos. Pero luego ya lo he hecho yo todo. Así que yo ya de paleta. Ahí con el cemento. Con lo pequeñaja que soy. Para que luego digan que las pequeñas no podemos. Vaya que sí podemos. Podemos. He hecho unas fuentes con ayuda. Con molde. Todo con trampa. Pero lo he hecho yo solita. Y lo he desmoldado. Una la he desmoldado yo solita. Menos una parte. Todo lo demás yo solita. Y anda que no pesa. Eso pesa más que yo. Bueno. Que muchas gracias por haber visto el vídeo. Por favor decirme si lo habéis hecho. Y un besito bien grande. Chao. Besitos. Mua. Mua. Gracias.